Hija de trabajador atropellado en Chetumal, la capital de Quintana Roo, exige justicia para su padre, que sigue postrado en una cama mientras la responsable de este lamentable accidente permanece libre y sin problema alguno. Joana Ruiz incluso señaló que la abogada Marta Medina fue a su casa para señalarle que ha trabajado en la Fiscalía de Justicia, lo que fue mal visto por los familiares de Chinto. En su currículo me lo sé bien gracias a ella, que se presenta a mi casa hace ya varios días y solo eso fue, a decirme dónde había trabajado, no sé para qué, no sé con qué intención me lo dijo, y de ahí dijo que su aseguradora se haría responsable, que porque tenía el 100% de cobertura, pero hasta ahorita nada, nada, yo ocupo y pido que haya una persona detenida, porque siento que con solamente tener el auto ahí a ella no le afecta en nada, ella sigue libre y trabajando, no se queda sin sustento como nosotros, que mi papá está en cama. Siento y se lo dije a ella directamente, yo se lo dije, ¿sabe qué señora? A usted siento yo que nada más vino a tantear el terreno para ver si nosotros podíamos pagar un abogado y pelear contra usted. Como se recordará, el pasado 28 de marzo, Chinto realizaba sus tareas de limpieza en las calles de la ciudad como trabajador del Ayuntamiento de Otompe Blanco y amaneciendo, esta unidad que ahora se sabe pertenece a la abogada, le pasó encima dejándole serias decisiones que lo mantienen postrado. Hasta ahora, nadie ha sido detenido ni menos aún responsabilizado de este lamentable hecho. Pedimos justicia para mi papá, mi papá es la persona que atropellaron en el boulevard hace un mes ya casi, don Chinto, él es afectado y pues por él venimos pidiendo justicia. Mi papá al momento de que esta señora le pasa encima, o señorita, no sé qué, lo deja con fracturas de seis costillas y el peroné y un golpe en la cabeza. La familia de este trabajador estuvo la mañana de este lunes en la 34ª Zona Militar para exponer su queja al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no lograron siquiera acercarse al presidente. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.